Hola, ¿cómo estás? Soy Néstor Galfaro. Parte del desarrollo de marca personal es nuestro vehículo, nuestro cuerpo. Tal como lo comparto en mi libro Empoderando su marca personal, dice Fortalecer su salud física en la salud y fortalecimiento de su cuerpo porque un cuerpo enfermo es como un vehículo en el taller sin poder hacer nada. Recordemos que nuestro cuerpo es un vehículo, nuestra mente es el piloto y nosotros mismos somos los que le damos las indicaciones a nuestra mente para saber hacia dónde queremos ir. Pero si el vehículo está en un mal estado, entonces el piloto puede hacer muchas cosas pero los resultados van a ser diferentes si el vehículo está en un buen estado. ¿Qué estás haciendo ahora mismo para mejorar tu vehículo? Que estés bien, porque te deseo lo mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!